Ah, perdón. Buenos días, buenos días, señor presidente. Yanet Galindo de La Chispa MX, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera. El día de ayer surgió una noticia de una suspensión en el tramo 5 de la construcción del Tren Maya. Me gustaría saber su opinión a estas continuas ataques hacia las obras de la 4T. Esta suspensión, de acuerdo al juez que se emite, es por daños ambientalistas. No sé cuál sería su opinión sobre esto. Pues sí, hay la información. Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios y mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas. Podemos, puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales de ninguna índole, porque cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente, que no vieron lo que estaba haciendo Calica, nada más que como es una empresa estadounidense, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa, ¿cómo se llama la constructora?, Vulcan. Estoy esperando ya respuesta a un planteamiento que les hicimos, porque de lo contrario vamos a proceder jurídicamente, ¿por qué no pones los videos de la destrucción que no vieron los ambientalistas estos, que está precisamente en el tramo cinco? Sí, sí, sí es el tramo. Por eso lo menciono y cómo el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta a cenotes, tan es así que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político, porque los ambientalistas se pronunciaron en contra de Escaret que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos, eso ahí en el tren, digo en el tramo cinco, pero en Valladolid escarbaron para unir cenotes y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta o el juez de Mérida, no lo supo, no es obligación, porque él ve sólo escritos. Pues es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia. Para eso está en un distrito para hacer justicia, es como la Corte, es Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la Suprema Corte, no es la Suprema Corte del Derecho o de lo chueco. Entonces, hay que ver de qué se trata, pero miren esto, eso no lo vieron. Y ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros, y también a asociaciones ambientalistas, no lo vieron. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente. Sí, porque mucho de lo que dicen es que las vibraciones del tren van a afectar todos los cenotes y todas las cuevas que hay. No se afecta a ningún cenote, ningún cenote, ni el río subterráneo. El video de los señores, nada más para que tengan la idea, ellos viven de los cenotes y cuidan los cenotes. Es una comunidad que está… Ah, bueno, de ahí donde se hizo esa destrucción tolerada, es el ejido Asitopac, de donde se hizo esa destrucción de Calica hacia Tulum, está ese ejido, y viven de los turistas que llegan a ver cenotes, y de manera tramposa, deshonesta, los pseudoambientalistas y los patrocinadores hablaron de que íbamos a pasar por los cenotes de Jacinto Pérez. Y ellos mismos aclararon que no era así. Pero es lo que está sucediendo en el país, es la lucha de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Es que para algunos, no para todos, piensan que México es de ellos, se sienten los dueños de México. Ellos tienen la verdad, ellos tienen el conocimiento, ellos mandan, ellos tienen derecho a los privilegios, el pueblo no. Por eso es un momento importantísimo, no me voy a cansar de decirlo, es un momento estelar, porque está emergiendo, está saliendo a flote, el racismo, el clasismo, la discriminación. Imagínense, el periodista este que es el ídolo de ciertos sectores de las clases medias, yo creo que es el que más vende libros, son best-seller, Martín Moreno, que ha tergiversado la historia, que se ha ensañado en contra de dirigentes sociales, políticos, hablando mal, inventando hechos, calumniando al general Cárdenas y a otros. Y eso le fascina a la pequeña burguesía, a los aspirantes a Fifi, por su individualismo, porque están en contra de los campesinos, porque el general Cárdenas le entregó la tierra a los campesinos, porque el general Cárdenas demostraba tenerle un profundo amor al pueblo. Entonces, hay sectores muy desinformados, que además, esa es la paradoja, se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, hondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada de lo peor. Entonces, todo eso es lo que está saliendo. Ya les he contado, pero ayuda mucho a entenderlo. Y lo digo porque mi trabajo tiene que ver con la pedagogía, soy dirigente, y por eso, a diferencia de un escritor que no se debe de repetir, un dirigente sí tiene que estar repitiendo, porque su propósito es orientar, concientizar para cambiar o contribuir a cambiar mentalidades o auspiciar cambios en la mentalidad del pueblo. Y los jóvenes que tienen tienen una mente abierta, fresca, deben detener toda la información, porque si no hay la dictadura mediática, el control absoluto, como era antes, de los medios de información. Entonces, no sólo es la educación formal, sino la educación también informal la que va contribuyendo a la formación de este pensamiento retrógrada, conservador, individualista, clasista. Entonces, recuerdo que era yo jefe de gobierno y no estaba como ahora, pero también había un rechazo hacia nosotros. el señor Miguel Alemán, hijo del presidente alemán, era gobernador de Veracruz y me ofreció una réplica de una cabeza olmeca para colocarla en un sitio en la Ciudad de México y decidimos que el mejor lugar era una esquina a hacia Santa Fe, una avenida, un cruz, poner ahí una glorieta y la cabeza y ahí está la cabeza, pero como había que inaugurarla, les di instrucciones a quienes se ocupaban de eso en el servicio público, de que nada de doble fila ni de mucha gente, los indispensables y que no se alargaran mucho en los discursos porque íbamos a estar ahí como una vitrina, me acuerdo de una novela de cómo se llamaba el gran escritor cubano que su hijo también Eliseo Diego, eso es una buena novela donde habla de las jaulas en los zoológicos cómo se llega la gente a sentir cuando está en una jaula en un zoológico o en una vitrina que te están viendo todo mundo y bueno así era un lugar muy visto y ya le íbamos librando ya estaba ya hablando el gobernador de Veracruz y nada más faltaba yo y ya empiezo a hablar casi, casi para decir muchas gracias Miguel esta es la cultura madre la cultura olmeca esto es un extraordinario regalo para la ciudad y felicidades y gracias al pueblo de Veracruz muchas gracias así pero había yo empezado cuando entonces pasa una señora un carro una camioneta de estas más o menos no más o menos más este sí porque pasa y me ve estoy hablando y baja el vidrio y grita Andrés Manuel eres un naco eso está ahí bueno el presidente del INE también burlándose de un grupo de indígenas que fue a verlo burlándose de ellos otro escritor que estuvo en un tiempo con nosotros y que afortunadamente agarró otro camino pero llegó a poner en un artículo en la jornada como símil puso que no tenía la culpa el indio sino el que lo hacía compadre intelectual racista pero eso está ahí entonces la gente nuestro pueblo afortunadamente nos da su apoyo y esto es una transformación lo que estamos ahora viviendo y están molestísimos los aspirantes a fifís pero molestísimos porque pues es su modo de vida entonces ofrezco disculpas porque tengo yo que decirlo porque no quiero que los jóvenes vayan asimilando internalizando ese pensamiento conservador inhumano autoritario de creerse más yo no creo ni siquiera en las razas yo creo en las culturas admiro al maestro Vasconcelos pero en eso no estoy de acuerdo con él con el lema de la UNAM pero bueno cada quien puede pensar con absoluta libertad y eso es lo que estamos viviendo ahora y vamos a que el Poder Judicial resuelva pero el tren va como sucedió ayer que estoy muy contento con lo del litio es que no dicen nada pero ellos saben muy bien lo que significa el litio es un mineral estratégico y que sí va a requerir porque estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología sí pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere pero el litio es nuestro es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera nos condenaron las empresas extranjeras diciendo de que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera y que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología y los trabajadores petroleros los técnicos petroleros mexicanos sacaron adelante a Pemex entonces fue una muy buena decisión la del día de ayer a ver si no le jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto no 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 me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico Reforma que es el vocero del grupo conservador es el boletín entonces está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte pues sí este no les gustó la decisión de la corte y tampoco la de ayer de la corte que fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia pues es un organismo de las corporaciones no defiende al pueblo de México de México y resulta que cualquiera cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo salía este instituto de la competencia a ampararse o a presentar controversia constitucional como este caso en contra de los órganos legalmente constituidos y ayer resuelve la corte seis a cinco de que no tiene facultad para decidir sobre asuntos que corresponden a la Comisión de Energéticos que es autónoma eso también estuvo muy bien y yo estuve viendo ojalá y los del Reforma Junco este tenga oportunidad de revisar el video de cuando se llevó a cabo la votación de los cuatro que se necesitaban para declarar constitucional la ley eléctrica porque llegó un momento en que el presidente Saldívar dejo esto es muy importante y hay que aclararlo a ver porque habían dos ministros que no se definían por entero por completo entonces le preguntó sí en efecto habían tres faltaba uno y le habían dos indecisos y le preguntó me acuerdo al ministro el nieto de don Antonio Ortiz Mena sí y dijo estoy de acuerdo ese fue el cuarto voto y en la segunda votación ese mismo ministro dijo en eso no que tenía que ver con lo de las hidroeléctricas pero la primera que tenía que o estaba relacionada con la constitucionalidad fue un voto y la otra él ya no votó quedó tres pero votó a favor el ministro Jesús que fue presidente del tribunal superior de justicia en el distrito federal que arrancá entonces sería bueno que revisaran Juan Luis González Alcántara que lo revisaran pero me doy cuenta de que están a ver por qué no pones el reforma de hoy porque una de esas hasta lo tienen ah miren por Manuelita que en paz descanse les les digo que no había visto pero los conozco estos cuenta mal Saldívar todo respeto al ministro Saldívar hay que mandarlo a que a como era antes leer escribir y sumar leer escribir y contar saber leer escribir y contar pero bueno eso es lo que estamos viviendo en la actualidad y hoy en el Senado se va a ver también lo de la ley de litio porque ya pasó la Cámara de Diputados y fíjense qué claro todo cuando se va a decidir de que litio sea de la nación se salen no 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 sí son tres hojas la ley son tres hojas cómo no las van a buscar o sea si a mí me importa no pero aceptando sin conceder si tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan que ambicionan extranjeros me consta de que lo ambicionan no estoy seguro pero hay quienes sostienen que el golpe de Estado que el golpe de Estado en Bolivia tuvo que ver con el litio yo no lo puedo asegurar si no lo diría Evo lo dijo pero ese es su punto de vista entonces imagínense salirse y de que son traidores a la patria quienes entregan a extranjeros los recursos naturales eso no hay duda eso lo dijo Ricardo Flores Magón y lo dijo el general Cárdenas y está en la carta o en el planteamiento claro de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica que no le anden buscando no actuaron de manera consecuente claro defiende ese punto Krause pues sí pero Krause cuando ha tomado en cuenta el pensamiento de Flores Magón o el pensamiento de Lázaro Cárdenas sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros y es respetable respetable el que tengan esas posturas somos distintos pero ya cada quien en su sitio nada nada de andar simulando fuera máscaras soy independiente no tengo partido fue objetivo fue objetivo yo soy intelectual yo soy científico que se vayan con ese cuento a otro lado hay una buena anécdota cuando porfirio Díaz dejó a su compadre en la presidencia porque estaban llegando y habían derrocado a Sebastián Lerdo de Tejada que era un gobierno legal y lo derrocaron con la bandera de la no reelección Porfirio Díaz 1876 pues cubre el primer periodo hasta 1880 pero del 80 al 84 pues no podía reelegirse entonces dejó a su compadre de 80 a 84 pero su compadre pues se quería quedar que era en aquel entonces muy muelle muy cómodo el sillón presidencial la silla y se le quería quedar y le empieza a mover a todos movimiento estudiantil que por cierto los estudiantes siempre en México han sido como la levadura de los movimientos siempre siempre pero acá no precisamente con los estudiantes sino con otros sectores porque Manuel González quiso cambiar la moneda la moneda de plata por una moneda de níquel y eso lo aprovechó Porfirio para levantar el movimiento en su contra entonces ya cuando Manuel González estaba muy debilitado incluso acusado de corrupción con todos los medios ya está encima lo fue a ver Porfirio Díaz a el despacho lo vino a ver a decirle compadre te vengo a informar aunque yo creo que ya lo sabes que yo no tengo nada que ver con esto nada que ver y dicen que Manuel González que estaba manco porque en la batalla de Puebla perdió el brazo igual que Obregó después la de Zelaya empezó a jalar se volteó sobre el escritorio empezó a jalar los cajones ¿y qué haces compadre le dice ando buscando al tonto que te lo crea le dijo otra cosa pero así están estos somos independientes no tomamos partido o así era hacemos periodismo objetivo plural equilibrado aquí tienen participación todos no ahora se ve clarísimo de que no hay equilibrios no hay equilibrios pero si está surgiendo un movimiento distinto en redes lee uno unos textos en redes de primer orden hay un señor que se llama Erick pero se llama él Erick Palero Erick él mismo se pone así como que nosotros lo lo apoyamos porque también los conservadores corruptos hablan de que nosotros tenemos medios periodistas que les pagamos ahora que hubo una marcha así también de personas de clase media opositores le decían a un lo que estaba entrevistando porque los estaba cuestionando y ¿por qué no quieren la revocación del mandato? no porque es una farsa y le preguntaba hasta que le empiezan a decir no pues tú eres un vendido oye ¿cuánto te pagan? ¿cuánto te pagan en el palacio? Erick no sé qué un señor don Erick y lo leí ayer bueno pero así como él ya ya vamos porque yo sí quiero irlos dando a conocer desde luego les voy a pedir autorización no los voy a perjudicar porque son muy buenos informadores con mucha objetividad tienen capacidad para argumentar no insultan sino argumentan y eso es muy bueno ya me largué yo yo no 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 Gracias.